Hay muchas luchas Raúl, que se va al 1-2 casi cuando tocan el 3, pero en este caso Blue Panther desde el 1 se ha zafado varias veces. Atención, atención, 1. Bueno, lo que decíamos. El 1 es el número favorito de Panthers. No, lo que yo te quería señalar Arturo, y también quiero a toda esta gente que observe esta transmisión de televisión, nuestra felicitación, atención con Atlantis, a todo este público que está disfrutando y gozando. 1, 2, y era de ambos, era de ambos Raúl. Ahí quedaba. Sí, pero lo que, perdón, es una lucha sensacional que no nos deja terminar, y la gente está feliz, y la gente está metida. Y ahora que Fierro trata de buscar algo de rudo, la gente se mete con él. Teníamos mucho tiempo de no encontrar una lucha de campeonato mundial, donde la gente se metiera así. Esta es la lucha libre. Ahí la aplicación de esa patada que impulsa a Blue Panther fuera del cuadrilátero. ¿Dónde está? ¡Ah, se trabó! Se trabó Atlantis con la cuerda. Y los dos quedan derribados, producto del golpe. Pero fue evidente que toda esa vocación y ese coraje que llevaba Atlantis en el vuelo, no lo pudo ver culminado debido a que se estrelló con la punta del zapato en una cuerda. Eso lo sacó de balance y eso permite también que Blue Panther esté regresando al cuadrilátero antes de la cuenta de los 20 segundos. Cuidado, le dice el güero Rangel, ahí no se vale. Bueno, pues ya lo deja, los dos están trenzados como perros de presa, valiéndose la expresión. Excelente Blue Panther, uno, dos, dos, punto nueve, noventa y nueve. ¡Uf! ¡Esto es sensacional, Miguel! Sí, así es, vaya capacidad técnica, vaya condición física de estos dos gladiadores. Por algo están considerados como dos de los más importantes en el pancrasio mexicano, deseducador. Atención, Arturo. Sí, ahí está Blue Panther a merced de Atlantis. Uno, dos. ¡Uf! Dos punto nueve de vuelta, Raúl. Ya no sé, o sea, Televisa y la empresa mexicana tienen preparadas para ustedes unas grandes sorpresas. ¡Atención! ¡Deslocadora! ¡Uno, dos! ¡Se zafa Atlantis! A lo que iba, esta lucha, esta lucha tiene un lugar muy especial. Teníamos tiempo, Arturo. Yo lo confieso como admirador de la lucha libre, de no ver un espectáculo así. Y la gente está gritando y está viviendo un campeonato mundial como hace mucho tiempo no se vivió. Ha cuidado un córner suple, es lo que va a aplicar ahora Atlantis, es lo que se recuperaba Blue Panther. ¡Se lo lleva! ¡Sensacional, los dos quedan ahí! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¡Caray, qué manera de Blue Panther de reaccionar! ¡Esto es la locura! Y la gente no es tanto que no grite, sino que está tan expectante que está reprimiendo el grito. Y vamos a ver ahí con este castigo al antebrazo. Impresionante, Miguel. Sí, bueno, pues haciendo palanca, haciendo ahí la famosa y griega, saca del cuadrilátero, rompe perfectamente, quebró ahí el castigo. Blue Panther y va a volar. ¡Y lo hace espectacular! Llega ahí sobre la primera fila, hizo contacto con la gente, véalo usted, sobre los aficionados. Tranquilo, le dice Pierrot, tranquilo, tome un poco de aire. Pero además, Arturo le cuenta, ojo con las manos de Pierrot, le va contando para que Panther no pierda la situación. Y ahí está Panther, sacando una colmillada afuera del cuadrilátero, lo regaña Rangel, le dice que eso no estaba permitido. Está afuera Atlantis, pues sacó la colmillada. Blue Panther, ahora va hacia abajo del cuadrilátero. Veremos qué hace, pues una lucha que estaba al 100% técnica y reconoce su error. Panther va por él, lo levanta y eso le merece una gran ovación por parte de la gente. Deportivamente, Panther reconoció que no había actuado conforme al reglamento. Y ahí lo tiene, se lo lleva. Se rendirá en esta ocasión Atlantis, dice no. Pero qué castigo tan tremendo, no. Ay caray, pues ahí, no, no, no. Porque a veces las facciones engañan, pero lo que cuenta para el referee es el sí o el no. Eso, acuérdate que es la voz, acuérdate que es la voz, no los gestos. Exactamente, y aquí está Atlantis. Ve usted cómo devuelve, impresionante. Uno, dos, de vuelta se queda esto en el aire, super emoción. ¡Qué manera de entregarse de estos dos hombres! Una de las luchas posiblemente la más importante en este año, 1991. La más técnica indiscutiblemente. Vaya forma ahí de estos dos luchadores de generosamente seguir a pesar del cansancio. Lo Panter quiere con sus colmilladas, lo recibe impresionante. Después de que Atlantis, uno, dos, ¡qué! Se acaba una lucha que fue de principio a fin sensacional. Algo para vivir cuantas veces sea necesario. Estos hombres hoy nos han regalado una verdadera lección de lo que es luchar. Un mortal atrás, la plancha, el toque de espaldas y de esta barrera, Atlantis. Una lucha que teníamos tiempo de no ver. Hay gente que sabe de lucha libre y aquí está Pierrot. Señor, hace tiempo no veíamos una lucha como esta. Ustedes, Rudo, saben lo que es una lucha libre y usted nos puede hablar. Yo creo que los dos luchadores merecen el respeto del público. Los dos, los dos se brindaron como deben ser como profesionales. Creo que es una lucha lo que esperaba el público. Fue una lucha al tú por tú. Creo que ahora salió ganando el Atlantis por una cosa de suerte. Pero la moneda estaba en el aire y cualquiera de los dos podía ganar. Felicidades a Pierrot por su manera de aceptar un triunfo. Aquí también está el Dandy. Vemos que el propio Panther coloca el título, el cinturón. Quiere decir que fue una de las luchas más importantes que hemos tenido. Es cierto. Y aquí viene el campeón y también va a hablar el retador porque hace tiempo y vamos a pedir un aplauso para ellos. Hace tiempo que no había una lucha de campeonato mundial como esta. Las luchas de campeonato son las más duras de todas. Pero creo que llevo 17 defensas y esta es la 18. Me enfrenté con un señor maestro. Supuérse que yo tengo más recursos que el maestro. Le voy a la revancha cuantas veces él quiera como deportistas. Y ahora la voz del retador. Felicidades también por esta gran lucha. Muchas gracias y no me queda decir nada más que sé perder. Y como perdedor reconozco que fue mejor esta noche Atlantis que yo. Y espero me dé una nueva oportunidad. Y espero no haberlos desplazado con esta lucha. Señoras y señores, gracias a ellos. Esta es la lucha libre.